CMO Construye Informa Que como parte del consorcio aeronaval Callao, CMO viene ejecutando la obra de la nueva base aeronaval del Callao. Esta es la obra de infraestructura militar más importante del país, que estará al servicio de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú. Luego que el Gobierno del Perú levantara la cuarentena sanitaria que el país viene afrontando por la pandemia mundial COVID-19, hemos reiniciado los trabajos de ejecución de obra cumpliendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el Gobierno Central para la lucha contra esta pandemia, tales como pruebas aerológicas para detección del COVID-19, toma de temperatura al ingreso de la obra, desinfección de calzados, toma de saturación de oxígeno, charla inductiva para trabajos dentro de obra, vestimenta de seguridad, lavados de manos, desinfección de herramientas, uso obligatorio de mascarilla y protector facial, señalizaciones de accesos de entrada y salida, desinfección de los vehículos que ingresan a obra, guías instructivas para combatir la pandemia, continuas charlas inductivas para que los cuidados continúen en casa. El avance de esta obra a nivel general se encuentra en un 50%. El avance de esta obra a nivel general se encuentra en un 50%. Próxima entrega, 8 de agosto de 2021.